Yo solamente quiero hacer un comentario por la cantidad de mujeres que viven a diario el tema de violencia. Rosana va a hablar hoy de los agresores, pero yo quiero mencionar algo porque es mi parecer, es lo que yo he visto en consulta en todos estos años. Yo pienso que las mujeres necesitamos ser más leales entre nosotras. Yo pienso que si nosotras nos cuidáramos más, a pesar de quizás no estar de acuerdo con la vida que vivamos, la forma en que lo hagamos, si fuéramos más leales entre este género, yo creo que no hubiera tanta violencia porque es lamentable ver cómo a veces somos nosotros las que violentamos más a una mujer que está viviendo violencia. Parte de la dinámica, y es lamentable ver muchas veces esas mujeres, Rosana, no pueden a veces salir de ese ciclo porque la familia le da la espalda, le da la espalda donde trabajan, le dan la espalda los amigos cuando tienden a hablar y a vociferar hacia afuera. ¿Cómo entienden ellos que deberían de manejar la situación? En este programa tenemos todo el tiempo hablando, y a veces yo le digo a Rocío, no satures tanto con el tema de violencia, no lo pongas tanto, pero yo veo que sí hay que seguir poniéndolo. Porque, repito, mujeres, quizás no estemos de acuerdo en el manejo y en la forma de ser de otra mujer que está lidiando con una violencia, pero cállate y apóyala, porque eso que le está pasando a ella te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Y a veces lo que nos empuja a poder salir del ciclo y también nos empuja a darnos cuenta que merecemos algo mejor es cuando siento el apoyo y la empatía de mi género, de mi género. Sororidad, como siempre he dicho. Vamos a ser más leales, vamos a callar cuando tengamos que callar y apoyar. ¿Por qué? Repito, cualquier mujer puede caer en violencia. Cualquier mujer. Ser una mujer exitosa laboralmente, con autoestima estable, una mujer en todo el sentido de la palabra, y caer. Nada más hay que estar vivo. A veces lo que necesitamos es el apoyo, así, decirle a la otra, no, yo estoy aquí. Lo que tú necesites, un plato de comida que yo te apoye, que te ayude con tus hijos, lo que sea. Pero esto es lo que necesitamos, porque por eso el hombre muchas veces tiene tanto poder, porque los hombres, oiga, hay un refrán que ellos sí lo usan mucho, que dice, entre los bomberos no se pisa la manguera. Y eso es cierto, eso es cierto. Vamos a hacer nosotros lo mismo. Vamos a no pisarnos las mangueras. Bueno, manguera no tenemos, pero sí tenemos, puedo decir clítoris o pezones, como ustedes quieran decirlo, pero vamos a ser más leales entre nosotras. No nos ataquemos, porque a veces yo veo más violencia de las mujeres que rodean a esa víctima que hasta del mismo agresor.